Y en el primer capítulo, ahí estoy yo No quiero que te ofenda, pero yo soy la historia Me llaman leyenda No quiero que te ofenda, pero yo soy la historia Soy leyenda Saludos mi gente, hoy me propongo entrevistar a uno de los raperos de la vieja escuela en Uruguay Su nombre artístico es Nan, vamos a ver si contesta nuestra llamada Saludos Nan, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos Piro? Acá estamos bien desde Montevideo, Uruguay Y bueno, un saludo a toda la audiencia Y por una buena entrevista, vamos arriba Gracias por contestar mi llamada Te saluda Piro JM desde Puerto Rico Antes de comenzar, me gustaría que dijeras tu nombre completo Y tu nombre artístico, si eres tan amable No, cómo no Mi nombre completo es Daniel Ramírez Aguas Díaz Nací en Argentina, Misiones, el 28 de diciembre de 1973 Y hoy en día, mi AK es Nan, mi nombre artístico Pero anterior a este tuve uno en la primera parte de mi carrera de rapero que era demente también De unos cuantas personas se acuerdan también de ese nombre Ok, entonces, ¿de dónde sale indobregable? Indobregable El indobregable en realidad viene que mi sello es indobregable music Que viene un poco de mi actitud De ser una persona que no se doblega así nomás ante las circunstancias Y aparte de que es una palabra muy fuerte, ¿no? Ok O sea, una persona indobregable determina bastante lo que es la exención de uno Ok Pero actualmente te llaman Nan el indobregable No, me voy a decir un indobregable me lo puse yo porque es Nan de Indobregable Music Pero me dicen Nan Ok El que me quiera decir Nan de Indobregable es bienvenido también No me voy a enojar Pero me dicen Nan Ok Eso es... Excelente Correcto Según mi investigación, tú eres el fundador del grupo Víctimas del Sistema Sí, en realidad somos tres En la primera parte éramos dos Era Oscar Romero Y yo que en ese momento me llamaba demente Y después integró XIVF, que es Fabián Romero, que es el hermano de Oscar Y nosotros creamos la primer banda de rap en el año 89 Pero pintamos oficialmente en el año 94 Es decir, nos tomó cinco años de laboratorio para llegar a un producto Si se le puede llamar de alguna manera Que nos gustara como para ofrecerle al público Y sirvió mucho eso Porque cuando salimos no nos pade nadie después Ok, me estás diciendo de que Víctimas del Sistema comenzó o se fundó en el año 1989 Sí señor Ok Ajá Yo viví 15 años en Dinamarca Es decir, yo soy hijo de exiliados políticos en Uruguay Y estuve 15 años viviendo en Dinamarca Bueno, en realidad fue un 14 años y un poquito Porque llegué en el año 87 En diciembre del 87 Y cumplí los 15 acá Yo viví un 14 Y yo absorbí lo que era la cultura hip hop en Europa Es decir, en esos años aparte Yo, el primer tema mío de rap Que tengo así conciencia que me enamoró Fue Brass Monkey de Vicky Rose Del año 86 del Ice Studio Pero como todo chiquitino era moda Fue lo que me atrapó del rap De ahí empecé a conocer Randy MC Paulie Kennedy Y me dediqué a traer todo el material que pude a Uruguay De hip hop Es decir, yo llego a fines de 87 Estuve todo el año 86 y 87 Juntando material Cuando yo llego a Uruguay Yo ya llego a la cabeza De que quería ser de una banda de rap Y ahí conozco a Oscar Y durante el año 88 Hicimos amistad Y ya en el 89 Nos pusimos a querer armar la banda Entonces, ¿en qué año fue que comenzaste como tal A cantar rap en español? En el 89 Ya en el 89 Hacías rap en español Sí, sí, sí Ojo Era bastante Creo que lo que nos abrió la cabeza Como para poder decir Ok Era una copia De las rimas de Randy MC Y de Paulie Kennedy Con esas intonaciones No las norteamericanas Pero llevaba letras Castellanas Yo creo que lo que nos abrió bastante la cabeza Como para entender Para dónde teníamos que ir Fue mi abuela Si me puedes repetir Lo último que Que mencionaste Si esta entrevista Se está haciendo A través de Llamada telefónica Nan Ya estás con nosotros nuevamente ¿Verdad? Sí Si me puedes Por favor repetir Lo último que mencionaste Porque creo que mencionaste A El disco de La abuela De Wilfred Y la ganga Sí, sí Ahí mismo Eso mismo Creo que La primera referencia Que tuvimos directa Porque la anterior Era como que Es decir La rima Estaba muy Muy a los norteamericanos ¿Viste? Que la rima norteamericana Es muy al final Siempre el corte Como mi abuela No se abrió un poco la cabeza Tampoco Ojo Mi abuela Yo después Con el tiempo Me doy cuenta Que es una copia De la cotorra Literalmente La métrica La manera Bueno La rapera El mismo ¿No? Creo que Sí La Mi abuela Después Me lo Menace Keith Frost Y ahí ya Estábamos entendiendo Un poquito más Cómo se trabajaba El castellano Ok Pero eso Es la primera La primera Como rap en español Lo primero que escuchaste Fue a Wilfred Con el tema De la abuela Sí Sí Lo primero Esa canción Es una parodia Sí Antes de Déjame Déjame Hablarte Sobre esta canción Esta canción Es una parodia De un disco De uno de los colegas De Del rap Aquí en Puerto Rico Del señor Rubén DJ Quien grabó la escuela Entonces Ese disco Sale como parodia De ese tema En serio Es correcto Tuvo éxito O sea que Básicamente Escuchaste La abuela Pero Te pregunto Escuchaste El disco De la escuela De Rubén DJ No 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 Acá llegaba Eso Llego por la radio ¿No? Es decir Toda la vertiente Más comercial Que llegó acá Y era bastante Como para niños ¿No? En ese momento Escuchaba No sé Pablo Y no tenía nada Que ver la letra O sea que Básicamente Todo lo que Escuchabas Era En inglés Sí No Todo No había nada Que no Solamente Es que quiero aclarar Ese punto De lo primero Que escuchaste Como inspiración Para comenzar A cantar rap En español Entonces ya Este Me confirma Que fue La abuela Lo que pasa Que digo Conceptualmente Pasaba esto Yo me di cuenta Que tenía que hacer Rap en castellano Cuando escuché A Pablo Guenero Que lo escuché En el año 87 En realidad Yo me detenido Mucho Con Pablo Guenero Por Por ese orgullo Negro Que ellos quieren Y yo Llevándolo Al orgullo Latinoamericano ¿No? Y nuestra Primera idea Fue eso Fue Transpolar De alguna manera Conceptualmente Lo que hacía Pablo Guenero Para las Para las poblaciones Afrodescendientes Y llevarlo Que somos Los latinoamericanos Y para eso Necesitamos Hablar en castellano Es muy importante Lo que decís Esto Porque después En el rap uruguayo Se va a dar En toda la primera etapa La única banda de rap Con nombre en castellano Castellano Son nosotros Ok Me gustaría que repitieras Eso nuevamente Me estás diciendo Que el primer grupo Y los primeros raperos Salen de Víctimas del sistema Si No Te estoy diciendo Que La primer banda de rap Es DBS Anterior de nosotros Había gente rapeando Ok Pero no era rap No era rap Por ejemplo En el año 92 Rap Attack Que es una banda Muy parecida A Mil y Danilo Era No sé Como llamarlo Dice que rapean Pero Es como un Pop House No sé Como llamarlo El estilo Pero sí Un hip house Algo así Con él Rapeaba Pero no era rap Sacaba lo que te digo Y después Estafa y Estúpid Y fan y Estúpid Son los que nos invitan A nosotros A tocar por primera vez Que ellos también Son pioneros Del rap Inguayo Pero Tampoco Es una banda de rap Ellos hacían Un rap industrial Por ejemplo Y en español Es un castellano En castellano Sí En castellano Y Todo Todo Esto Se desarrolló En los 90 O sea Que en la década De los 80 En Uruguay No hubo Raperos En castellano Como tú Bien le llamas No Lo que hay Lo que hay En Uruguay Así que Puedo Completar La información Es que Hay pequeños Destellos De rockeros Que tratan Que tratan De rapear Como lo Pasó en Argentina Y como pasó En Chile Y creo que pasó En muchos lados Y Rockeros Como Charly Que agarran La palabra Rápida En el rap De la hormiga Acá en Uruguay Pasó con los tontos Que agarran La palabra Rápida En el rap De la vaca Por ejemplo Y en Uruguay En toda la camada De los 80 Hubieron intentos De No sé 8 barras 16 barras De rimas Pero A lo rockero ¿No? Es decir Eso es lo que hubo Grabado Recién En el año 92 Se graba El primer Disco Rappiado Pero que no es El primer Disco de rap Que hay Una diferencia Ahí Y Recién Recién Con nosotros Se graba Entre comillas El primer Casete De una banda De rap Ok Que es En el año 95 Excelente Si fuéramos A identificar El primer Rapero Uruguayo Si Bueno Volvemos Lo mismo La primera persona Que rapeó O La primera persona Que es rap Que Bueno El primer rapero El que es rap El que es rap Bueno El primer rapero Soy yo Literalmente El primer MC De la cultura De la cultura Hip hop Y si Queremos Conocer O que menciones Al primero Que es rap Si El primer Rapio Y El primer Que rapio Es Que hizo Un intento De rapeo Que hizo 8 rimas 4 rimas Es el cuarteto De nos Con Ricky Musso Que hizo Creo que hizo Un tema En el año 86 Donde hace No es un rapeo Como lo que conocemos Hoy Pero son unas rimas Y después En el año 87 Renzo Teflón Que era el cantante De los tontos También Hace En el tema Campeones Desde el 30 Hace Unas 16 rimas Parcidas Algo de rap A mi me gustaba Bastante Los vestidores También Supongo Que fue por eso Que lo trató De hacer Y después Lo que te digo Aparece Rapatá Que en realidad Ellos son argentinos Vivieron a grabar Un disco Y se fueron Hace un disco Que es Que en algunos Temos cantado Otros Rappiados Pero musicalmente No Rap Hip House Es toda esa onda Que hubo ahí En el 91 92 Y ustedes Es otro estilo Y después El que yo considero La primera persona Que yo vi Rappiando En Uruguay Es el tío El tío más seguro Que es de Fanny Stupid Que yo lo vivo En el año 93 Y yo fui a un toque Y estaba rapeando Ok Y el tío Logró hacer carrera Dentro de La cultura hip hop Sí Él es de la otra banda Fue pionera En Uruguay Es decir Hay dos bandas En el rap Pioneras Fanny Stupid Y DS Ok Fanny Stupid Es pionera Porque ellos hicieron crecer Lo que es La movida rap Hicieron el tío El tío de rap Junto con nosotros Acá metieron un disco de rap Junto con nosotros Es decir Pero esos ensinos Se sienten parte De la cultura Nunca se sintieron Siempre Esos son libros Igual que hacen cumbia También Acá lo que te digo No es que Son una banda de rap pero el primero que yo vi rapear y que considero que es rapero es marcelo el tío lo que te dije, yo soy el primero en sí porque soy el rapero que viene con el concepto de hip hop atras Ok, Inan, ¿cuál fue tu primera canción? Suba en el volumen ¿Perdón? Era una copia de Paz de Vario Ok, ¿podrías repetir el título de la canción? Sí, suban el volumen ¿Suban el volumen? Sí, así se llamó, que era una copia de Paz de Vario Ok Era una canción de esa época también, no me acuerdo que es la suya Y no me acuerdo de la letra, no me pidas rapeando Oye, ¿y en qué año fue que grabaste esa canción? No, 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 eso no, eso no se, no se, bueno, se grabó en un casetero, pero no, nunca salió eso Eso fue en el 80, ese fue el primer tema que escribí y que hicimos Te puedo contar un poco la historia de DDS, cómo empezamos, porque es muy particular, es decir, nosotros sí empezamos muy de abajo, realmente muy de abajo Ok Cuando te digo muy de abajo, te hablo de bigones, nosotros nos engañamos como para hacer una batería con bigones y así arrancamos nosotros No fue increíble, llenábamos los bigones con distintas cantidades de agua, habíamos comprado un platillito, un pedal de bombo, los palitos y teníamos un palo de escoba donde habíamos puesto el platillo Habíamos conseguido un teclado de un amigo, que le faltaban teclas y todo, y como yo no sabía tocar todavía, le había puesto cintas, entonces sabía que tenía que tocar la cinta roja, después la cinta verde, después la cinta negra Y así, así era mi melodía Y Fabián, que era el DJ, se tenía un equipo en Mónaco, que era de ese equipo con doble casetero, radio y bandeja Y Fabián hacía scratch en arriba de ese estéreo, que el brazo era derecho y todo eso, no era para hacer nada de eso, ¿no? Obviamente Y así fue como arrancamos como banda de los tres, anterior a eso, conozcan las primeras bases que hicimos con el doble casetero, ¿no? Era la clásica, yo era como un min, lo cortaba, clac, de vuelta, clac, y así lo graba los dos minutos, obviamente con el sonido del casetero metido, ¿no? Y nada, ese fue nuestro arranque Ok, entonces me dices que tu primera canción no fue publicada, con el grupo... No, con tantas, por favor, perdón Es lo que te cantaba, nosotros... Trabajamos mucho, lo hicimos, en realidad, y también obviamente supongo que era por miedo, porque éramos muy chiquitos Pero, cuando sale BDS, BDS sale rimando de una manera que hasta hoy día, 30 años después, está el mundo se acuerda de BDS Es decir, salimos... Es decir, vos acordate que nosotros agarramos el rap cuando el rap estaba cambiando El rap en los 80 se rapeaba de una manera, aparece Rakim, y lo entra a desarrollar, y ya en los 90 más, y ya había cambiado todas las métricas, la manera de decir las cosas Y yo creo que nosotros... Tiene mucho que desaltegir ahí también, saltegir, sí, que fue fundamental, que ahí como que le encontramos más la vuelta Pero nos costó, eh... poder hacer las cosas bien en España Eh... Víctimas del sistema, eh... logró entonces grabar algunos temas que pudieron promocionar Sí, 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 sí Víctimas del sistema tiene... Tres... dos cassettes y un CD Y después tiene un CD de antología que salió muchos años después, cuando festejamos Cuando hubo un reencuentro de los 15 años sin tocar BDS se presentó en los HIP-HOP del 2013 Y ahí sacamos el disco Ok Eh... ¿Cuánto tiempo duró ese grupo? Y ese grupo arranca del 89 hasta el 99, es decir, 98 fue el último año de BDS En el 99 seguimos siendo BDS, pero creamos IACAS IACAS en Guerra, creamos que era tipo una cooperativa de raperos En realidad es, eh... Es, eh... Como la primera unión de HIP-HOP, es decir, somos... de Sudakas Vendría a ser, eh... La unión de... de los... todos los elementos, pero en un grupo Es decir, fuimos los primeros en... En ser una banda de HIP-HOP, literalmente Fuimos Sudakas, que es creación de BDS, ¿no? Que esa es la idea de BDS, es decir... BDS tuvo una gran misión, tuvo dos grandes misiones Y que son las dos importantes Una es llevar el RAP y el HIP-HOP a las periferias A los BARN Y lo otro es establecer y consolidar el HIP-HOP Por eso, nosotros hacemos el primer evento de RAP en URIBAY Y después hacemos el primer evento de HIP-HOP con los cuatro elementos Que de igual se hace muy tarde, que se hace recién en el año 98 A diferencia de otros lugares, eh... Lo que fueron los ochenta en otros lugares Acá pasaron los noventa Ok, eh... En esa década, porque básicamente Según me estás, eh... Te escucho hablando Pues, eh... entiendo que pasaron diez años ¿En esos diez años no tuvieron competencia? Lo que pasa es que, eh... Es decir... Cómo explicarte Nuestra... Cómo armamos nosotros HIP-HOP Es incompetencia Ok Nosotros hicimos una espera, es decir... Cuando hablo... Cuando hablo... Eh... De competencia Me refiero... No, está bien, está... Siempre hay una competencia Dice... No voy a hacerme... Siempre hay una... Sí, hubo competencias Y, eh... Hubo... Etapas Adentro de los noventa Y lo que pasa es que Cuando salió el Instituto de UDS No había nadie Esa es la realidad Es decir... Nosotros somos los primeros En subirnos... Sin instrumentos El primero en seguirnos a rapear Es decir... En tener que bancarse Todo lo... Ah... Esto que tiene instrumentos No son mil... Eso fuimos nosotros Ok Después... Nosotros... Porque... Por eso... Yo te iba a decir Si no de la competencia Pero si hay una competencia De alguna manera Cuando hablo de competencia Eh... Me refiero a si hubo otros raperos Y creo que me contestaste Eh... Como tal... Esos... Había una competencia No así directa Porque es lo que intentaste explicar Éramos tan pocos Es decir... Nuestra misión no fue... Es decir... Por eso... Las generaciones después Capaz que sí hubo más competencia Pero... En esa primera generación Y sobre todo Hasta la vieja escuela Y... Éramos tan pocos Que... Lo que queríamos Es que creciera esto Ok Entonces era... Cada uno que era rap O hip hop Vení para acá Cada uno que era rap O hip hop Vení para acá Y no había eso Y no había eso Es decir... Ok Por eso nosotros le íbamos a casi todas las bandas Que hoy en día tocan y suenan Todas arrancaban de alguna manera con nosotros Si no directamente e indirectamente Aprendiendo a usar los programas Cómo rapear Lo que sea Los amplas Lo que sea Ok Es decir... Nosotros fuimos por una escuela de hip hop Cuando vos entras a darte cuenta Qué fue lo que hizo DDS DDS tiene el primer DJ de banda Que es TJFF Que Gabriel Leacenero es TJFF Después tiene el primer beatbox Que es Oscar Romero Es la primera banda de rap Soy el primero en sí Somos... De alguna manera padres y pioneros del hip hop Porque lo que buscamos en todo este tiempo Fue unir los elementos en Uruguay Porque en Uruguay Los elementos estaban divididos Es decir... Había tres elementos por un lado Y el breaking por otro lado Porque es por una cuestión social Es decir... Tenemos tres elementos de clase media media alta Que es el MC, el DJ y el graffiti Y después del breaking que nació en la periferia acá en Uruguay Y durante... Sí... Hasta el 98 El breaking nos unió a los otros tres elementos por ejemplo Excelente... ¿Tú recuerdas cuál fue el primer party? La primera actividad o concierto que se dio en Uruguay? Sí... Al concierto... El primer concierto de rap... Lo damos nosotros... De rap... Solo de rap... Solo de rap... Es decir... De rap... No de una banda que rapea... Y hay una banda de punk... Y después hay una banda de metal... No... La primera fiesta de rap... Es eso... Ajá... El año 95... Que es el primer evento... Que se llamó Montevideo Hip Hop 1... Que está mal en nombre... Hubieron tres elementos... No cuatro... En ese caso el Hip Hop tiene que estar los cuatro... Y... 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 Pero ahí... Ese es el primer evento de rap... De Uruguay... Que se fue... O sea... Ahí se presentaron tres bandas... Esta... Funny Stupid... Que fueron los que cerraron la noche... Y presentan su caseta ahí... En ese evento... Tocamos nosotros... Y tocó The Gump... Que es la tercera banda pionera... Del rap uruguayo... Es decir... En Uruguay tenemos tres bandas pioneras... Funny Stupid... Que no es un Rap Hip Hop... Después tenés... A... BDS... Que si es un Rap Hip Hop... Y después tenés... ALEGAMP... Que también es un Rap Hip Hop... Eh... Alguna vez... Esos... Eh... Esas bandas... Eh... Se unieron para... Hacer alguna colaboración... En algún CD... En algún disco... Eh... Con Funny Stupid... Nosotros sacamos... El primer caso es nuestro... Y el primer caso es nuestro... Es el junto... Tres temas de ellos... Y tres temas nuevos... Ok... Eh... Pues... No... Nunca hicimos... Así en ese momento... No... No... Eh... Eso fue en vinilo o en CD... No... En cassette... En cassette... O sea que ninguna de las producciones de ustedes salieron en... 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 En vinilo... Sí... Pero cassette profesionales... Es decir... Nosotros... Digamos... Después te mando... Te mando una imagen... Son cassette profesionales... Ok... Con... Eh... Clasificado... Etiquetado... Tapa... Todo... Ok... Eh... Nosotros... Los primeros que hacer... Los primeros CDs... Los primeros toques... Todos nosotros... Siempre nosotros... Ok... En algún momento... Perteneciste... Eh... Alguna compañía discográfica... No... Estuve... Estuve... Unos años laburando... Con una distribuidora... En Estados Unidos... Pero... Desde el año... Fin del 2021... Me... Me salí de la distribuidora... Y... Estoy haciendo autor independiente... Ahora de vuelta... Ok... Eh... Luego de... Víctimas del sistema... Eh... Entiendo que... Comenzaste tu carrera... Como solista... No... No... Ok... Víctimas del sistema... Oficialmente... Termina el año 98... 99... Después arranca Sudakas... Y Sudakas... Es la gran banda de Uruguay... Es la... Es la... Es la... Mirá... En Uruguay se hizo solo un documental... Y le pusieron... El nombre de uno de los temas de Sudakas... En honor a Sudakas... Ok... Tan grande fue Sudakas... Que fue la banda... Es la banda de los barrios... Sudakas... Es muy raro de explicar... Duró poco... Duró de 99... Al 2007... Eh... Pero... Vivimos mucho... Vibramos mucho... Y logramos inspirar a mucho... Con Sudakas... Hoy en día vos hablás de Sudakas... A los chiquilines... A los no tan chiquilines... Y... Y... Es lindo verlo en las caras... Porque el recuerdo que tienen... Es hermoso... Es decir... Nosotros salimos a enseñar... Es lo que te decía... Sudakas... Fue la primera cooperativa de... De... De Hip Hop... Salimos con el breaking... Con el graffiti... Con el rap... Con el DJ... Al enseñarle a los barrios... Nosotros nos metimos a los barrios... Vivimos ahí... Vibramos ahí... Es decir... Esa es la gran diferencia que... Estuvimos con casi... El resto de las bandas... Nosotros éramos Hip Hop... El resto de las bandas... Se dedicaba a hacer rap... Directamente... Y lo que querían era... Meter algún tema... En algún lugar... Que sea nada... Que nosotros también... Pero... Nuestra misión era otra... Por eso es muy distinto... El camino... Es decir... Nosotros tenemos una... Una... Un... Hay una línea trazada... Desde un principio... Que es... Consolidar la cultura de Hip Hop... En algún lugar... Ok... Y... Y... Eh... Según me... Según me... Según me estás... Eh... Hablando... Dejaste un legado... Has dejado un legado... Al pasar de los años... Y... Yo digo... Yo digo... Yo digo... Yo digo... Yo digo... Pero... No es algo... Que yo tengo que decir... A mi igual... Tampoco es algo... A mi lo que me importa... Es poder decir... Hacerme lo que amo... Disfrutar de la vida... Y de... Y... Y... Construir puentes... Sobre todo... Viste... Y de... Pero... Y sí... Sobre todo... Dejar algo... Algo que... Que puedan recordar... Y... Nada... Pero sí... Si... Tengo... Tengo... Toda la primera etapa... Desde... 95... Hasta... 2007... Y... Fui el más relevante... Eh... En la década... De... De... Los años... 80... Y... Hasta mediados... De... 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 Los años 90... Eh... Ningún... Latino... Rapero... Visitó... Uruguay... Para presentarse... En algún concierto... O... O... A promocionar... Su música... En la radio... Estuvo... No... Estuvo Yasin... En el año... 91... 92... Que Yasin Mery... Casi... Es decir... El es uruguayo... Pero está... El éxito comercial... Lo tuvo en Argentina... Pero volvemos a lo mismo... Es decir... Yo te señalo estas cosas... Eh... El mismo error... Que... Que... Que rapasta... Que si... Es gente que sale rapeando... pero con música europea y no rap sino con un hip house después yo sé que jacimel igual tiene muchísima importancia y muchísima influencia en el hip hop no digo que no sea hip hop porque lo es digo nada más que cuando tuvo la oportunidad de mostrar el rap muestro un rap que era hip house y no el rap de hip hop ese fue el rap que se mostró el que era comercial has podido vivir de la música no 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 en un año mejor esto otro pero y la música el trabajo que has realizado al pasar de los años te ha permitido visitar otros países sí 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 he estado en otros países y así argentina uruguay uruguay en chile pero lo que he tenido de las cosas lindas y puedo decir es que tuve la suerte de grabar un tema con la banda de tupac con los aulos pero todo fue por internet no pero de las cosas buenas apareció un disco de esa gente en qué año fue eso eso fue en diciembre del 2019 ok excelente sé que te gustó mucho lo que hiciste ahí un tema más me gustó con quien dice los temas porque para mí si tu país es una de mis grandes influencias durante muchos años porque lo único que escuché y poder hacer un tema con la banda que él creó eso significa un montón para mí no es que aparte me gustan los aulos como tú defines la cultura hip-hop la definición clásica de hip hop son cuatro elementos que hay pero para ti en tus propias palabras como lo definen yo soy hip hop aunque es así uno es el hip hop después de 33 años ese hip hop me ha dado todo me ha dado de quien soy es lo que me identifica si hay algo que me identifica a mí es el hip hop ok a pesar de que yo que sé hoy en día está tan manoseado y todo es todo pero los chiquilines reconocen eso y yo creo que es importante cuando ven algo puro ven algo va me he encontrado un montón de chiquilines que hacen tapas hacen de todo y me dicen pa vos si representas eh no no vos si representas ¿entendés? y eso es lo que dejas en los chiquilines ellos peben a pesar de que es como todo todas presiones valias ¿no? una es mejor que otra pero está yo me enamoré de hip hop ok eh que me puedas mencionar eh cuantas eh producciones o o canciones le has podido presentar a tu público eh de Uruguay un montón un montón un montón un montón un montón como se llama eh tengo como treinta y treinta discos por ahí más o menos treinta discos eh de ocho canciones cada uno o treinta canciones no 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 treinta discos eh uff no sé hay de todo hay discos de veinte temas discos de diez temas wow eh hay maxis hay de todo wow impresionante si lo que pasa me he dedicado a esto es decir no he parado ni en las buenas ni en las malas no me ha importado nada en realidad ok y de todas esas canciones de todas esas canciones que que has podido componer eh cuál es la tuya cuál es la la más que te gustó que tú dices wow aquí eh eh hice mi mejor trabajo no esa esa mi mejor trabajo es mañana no esa 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 no puedo decirte es decir hoy en día considero que lo que hago hoy en día es muy superior a lo que hice de Gabriel lo que hacía antes pero relevancia en relevancia hay tengo yo tengo metido dos himnos del hip hop uruguayo el rap uruguayo el primer tema que es verdadero hip hop que es el primer himno reconocido de la vieja escuela en Uruguay y eh y después tengo así mi barrio así mi vida que es el tema que le da nombre al documental del hip hop uruguayo que es el himno de de toda esa generación es lo que te digo es decir no solo de alguna manera son los cimientos de la vieja escuela sino que también son los cimientos de la nueva escuela porque sudacas fuimos los cimientos de de toda esa nueva escuela que está hoy del 2000 para adelante y y y nada lo que sé es es vida es decir vuelvo a repetir ha sido hermoso este camino ha sido hermoso y yo te felicito de todo corazón no pero me ha permitido desarrollarme es decir sentirte alguien sentirte completo productivo eso es gracias al hip hop tenés que agradecer al hip hop piro esa es la máscara de todo y sí porque yo a veces pienso qué hubiera hecho yo si me hubiese por el hip hop jugado al fútbol jamás jajaja 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 y hacia dónde vas por eso mismo yo le doy mucha importancia a la historia porque conociendo el proceso sabes quién es quién y quién ha hecho qué y eso es lo importante yo sé que a veces es difícil porque no hay ninguna historia escrita y a pesar de que hubieran una historia escrita las historias están abiertas porque siempre puede haber una nueva historia para sumarse ¿actualmente continúas presentándote en las plazas de Uruguay? ahora mira la última vez que toqué el vivo fue el febrero del 2020 antes de la pandemia ok una vez que se terminó la pandemia me encerré a armar material nuevo y es lo que he estado salgando a puchito todo el año pasado ok y ahora supongo que la brisa con el disco y eh que va a ser un disco de 16, 17 temas wow y supongo que una vez que saque el disco vamos a estar tocando de vuelta wow pero bueno la población del hip hop lo va a poder conseguir a través de tus redes sociales las puedes mencionar si eres tan amable si o si o la distribuida la distribuida la distribuida o Spotify es decir todas las redes todas las plataformas ok ok y tú apareces a través de Facebook e Instagram como NAN si NAN el indobregable ahí aparece como NAN el indobregable y si no aparezco como NAN el EURAS en Facebook ok o NAN también mi página de NAN excelente 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 algo más que quieras mencionar dentro de esta entrevista si si la importancia la importancia de del amor yo creo que nos hemos olvidado un poquito de lo importante que es el amor hacia uno hacia lo demás hacia lo que uno hace y eh nada creo que el amor vence todo es creo que es trillado capaz pero la verdad no hay una fuerza más grande que el amor así que el hip hop siempre va a ser amor bueno mi gente salud nada yo gracias a ti oye yo tengo que despedir este episodio eh te agradezco de todo corazón tu tiempo y y por aceptar eh mi invitación eh te deseo mucho éxito en esto en tus nuevos proyectos y que este año sea un año de mucha bendición para ti eh para tu familia y para toda la población del hip hop muchas gracias muchas gracias pido y se aprecia igualmente lo mismo te digo vamos arriba con todos los proyectos y estamos acá a las órdenes siempre para aportar y creo que es la la meta de esto ¿no? ajá que crezca por el lado del conocimiento y y así pueda agarrar un conocimiento fuertes eso es así es lo que que necesitamos en la cultura hip hop eso es así éxito gran hacia adelante siempre muchas gracias muchas gracias por el entrevista y en el primer capítulo ahí estoy yo no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llama leyenda no quiero que te ofenda pero yo soy la historia soy leyenda no quiero que te ofenda no quiero que te ofenda no quiero que te ofenda